El Ejército Nacional en el Departamento de Arauca desactivó un artefacto explosivo que se encontraba en la vía que comunica al municipio de Arauquita con la capital araucana. Los subversivos habían abandonado un paquete a orilla de esta carretera. Allí se presentó el cierre por varias horas mientras desactivaban el artefacto explosivo. Mujeres del Departamento de Arauca protestaron en el Parque Simón Bolívar por el asesinato de nueve mujeres en esta región del país. Mujeres llegaron con camisetas blancas, velas y flores para rechazar los homicidios y maltratos contra las mujeres. También le exigieron a la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezcan los asesinatos. Ganaderos del Departamento de Arauca protestarán en el día de hoy en contra de los incumplimientos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la mala prestación del servicio en esta región del país. Pero en el gremio existen contradicciones porque la nueva Asociación de Ganaderos Aso Sabanas asegura que el ICA está cumpliendo con los compromisos adquiridos el pasado 20 de junio. Comunidades de algunas veredas del Departamento de Arauca se encuentran preocupadas por una mancha de color café que corre por aguas del río Managua que desemboca en el río Arauca. Desde la noche anterior se viene presentando y a la vez alertaron a las autoridades ambientales del Departamento de Arauca para que estén en máxima alerta. La secretaria de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, le jaló las orejas al contratista y a la firma interventora del alcantarillado del barrio Los Fundadores del municipio de Arauca por la suspensión de los trabajos en esta obra. Mañana se realizará un comité con los implicados en la suspensión de este contrato.